Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Seguimos hablando del progreso financiero a cualquier edad. Fíjense algo muy importante. Hay una etapa que está entre los 30 a los 50 años, donde debes tener un plan financiero muy fuerte. Debes tener un plan financiero que esté en ascenso. Sabemos que es difícil en estos momentos en Venezuela tenerlo. Pero sentémonos a escribirlo, a pensarlo. Por ejemplo, tienes un seguro médico, tienes seguro de vida, seguro de vida adaptado a los cambios y a los peligros inflacionarios. Tienes asegurada tu propiedad, tienes una correcta política de asignación de tus activos. Es decir, los activos que tienes son productivos. Ese dinero está congelado ahí. Y aquí hay mucho debate, por ejemplo, con el tema de los bienes inmuebles. Sobre todo en economías inflacionarias, muchas personas le asignan un valor a su bien inmueble. Y hay mucha discusión sobre esto, sobre si realmente ese es el valor. Producto quizás de una valoración, una valuación inmobiliaria. Y después está el tema del mercado. El mercado está dispuesto a pagar por ese valor. A veces es necesario esperar. Pero mientras tanto, ese dinero está congelado. Entonces aquí hay mucha polémica y mucha discusión en cuanto a la asignación, lo que aquí llamamos la política de asignación de activos y de recursos. Mucha gente está en una posición de iliquidez. Tiene un bien valioso, pero no puede realizar ese valor. Entonces es muy importante que tengamos una cartera de activos diversificada que nos permita tener un balance y poder administrar esa cartera. Si todo está, por ejemplo, en un solo tipo de activos, como pueden ser bienes inmuebles o vehículos, y no puedes realizar eso, pues lamentablemente a veces caemos en mecanismos financieros en espirales negativas. Por ejemplo, el tema de las hipotecas. En algunos casos, mal administrado, puede ser un tema grave. A veces es una solución que permite que haya liquidez producto de un bien inmueble que tenemos ahí. Vamos a continuar conversando sobre estrategias personales en materia de finanzas luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Gracias.